Carlos, se quedaron esperándote algunas personas y a otros allá encurazado. Bueno, yo puedo responder por mí y te digo, el fatalismo jurídico una audiencia colocada el mismo día 11, no perdón, el 12 tenía que yo estar allí los tiempos no daban y lamentablemente no puedo ir, pero estuvimos muy bien representados por el doctor Roberto Juan, cuéntanos. Bien interesante porque primeras horas del día lunes me llamaron para una entrevista de radio bien interesante allá porque pasa, ocurre que también hay un caso de unos retiros masivos allá en Curazado y el tema del Banco de Lorinoco también como que avivó cosas que habían pasado con otras instituciones otros bancos, no bancos internacionales pero sí bancos nacionales y lo importante es cómo esto se entiende que tiene que ir a tribunales. Pero la audiencia en sí mismo es la audiencia. Apenas llegamos había dos, tres personas ya esperando, yo fui el segundo que llegó personas del tribunal esperándonos y entramos hacia una sala en la cual había una conexión en en internet, en Zoom y estaban conectados los representantes de la deudora, es decir, de la empresa, los accionistas los accionistas como accionistas y como representantes de la deudora y unos abogados de ellos allí locales un local interesante porque en principio lo que se iba a hacer únicamente era la verificación de las acreencias pero también este someter a votación o adelantar porque no era en ese momento esa propuesta de composición que hizo exactamente que estamos analizando ahorita grave porque lee el síndico cuál fue la situación, la fotografía para el momento y resulta que es inviable como habíamos adelantado no solamente nosotros sino que fue general esa opinión se quedó más que claro que esta es la mejor oportunidad y cuidado si no la única de celebrar un acuerdo porque si vamos a liquidar y no hay de dónde liquidarse realmente este puede que haya muchísima gente sin cobrar entonces ahí lo que se hizo fue se ratificó el tema de la de la junta de creadores se se fijó una nueva junta para el día 27 de mayo a las 10 y media de la mañana y además de eso poner cierto orden de averiguar cuál es la composición de esas inversiones esas carteras de inversión entonces eso cuando tú hablas que hay una nueva audiencia el 27 de mayo es allí donde tiene que conocer el juez si hubo acuerdo o no entre deudores y los acreedores para que en definitiva se proponga una forma de paz más que acuerdo saber si hay una propuesta seria y viable y ejecutable entre las que deberán tomar en cuenta uno la representación de los acreedores porque hay unos mandatos que están en entredicho en el primer escrito en el segundo escrito y también fue advertido por otras las personas que dijeron mire pero queremos saber quiénes son los que están en esa lista porque hay muchísima gente íntimamente relacionada con los acreedores nosotros presentamos o tú llevaste el escrito donde se hablaban de sesenta y siete empresas relacionadas al grupo veo de y relacionadas a carteras de inversiones venezolanas y al propio señor Vargas en el cual estaban allí apareciendo en listado posiblemente bueno en ese momento cuando yo me disponía a leerlas porque además interesante la gran mayoría de las intervenciones fueron en inglés y las que se hacían en holandés se traducían a la simultáneamente al inglés y hubo una participación de un abogado que se ve que hablaba de manera muy muy firme por supuesto la traducción no tenía esa firmeza en la voz pero lo que quería decir era que prácticamente es una falta de respeto que como de esos que hay dinero pero no quieren pagar eso no pueden liquidar la inversión es correcto ahí empezó digamos la el intercambio de ideas en la cual yo me levanto y presento un escrito que tiene la lista de las empresas relacionadas incluso personalmente está el director del accionista principal y su representación dijo sí en efecto están allí entonces eso se va a tener que revisar es correcto correcto además de el tema de los famosos mandatos de ellos mismos donde está la señora Carly del Carmen esa señorita que creo yo no la conozco pero había una conexión vía zoom y estaban unos personajes personeros del banco por supuesto estaba muy lejos y es una toma mucho más alejada estaban presentes pero de manera virtual entonces hubiese sido interesante escuchar de viva voz este que respetabilidad de esos mandatos pero en esencia perdón roberto para irse siguiendo la secuencia estamos en una instancia que en esa audiencia del once pudo retenerse una posibilidad en el cual en la próxima audiencia hubiese sido aprobada una propuesta que es inviable sin contenido y poco clara en lo que están haciendo así es así es entonces lo que se hizo fue dentro del contexto de lo que es el propio procedimiento de quiebra está conformada la junta de acreedores y los abogados que no estamos digamos en esa estructura de la ley pero si de manera ad hoc tuvimos un grato almuerzo intercambiamos la información que tenemos intercambiamos unos correos en los cuales vimos mira yo creo que esta cartera está compuesta por esto supuestamente no la conforman papeles venezolanos ni de PDVSA pero bueno esa falta de claridad hay que en el análisis financiero que estamos haciendo este equipo y otras personas nos están ayudando profesionales en el área de la economía particularmente estamos determinando la naturaleza del portafolio la calidad de la cartera su madurez su rendimiento para decirle a los señores cómo es que ustedes van a percibir a mediados de junio van a en 30 de junio para ser exactamente 227 millones de dólares y a la y al final de mes 125 millones más eso debería ser tomado en cuenta para cualquier propuesta de arreglo 27 de mayo 10 y media de la mañana háganse representar porque es otro problema mucha gente aparece que nos tiene representantes y no fueron a la audiencia un voto es necesario un voto es indispensable para que se cumpla un mandato y se cumpla efectivamente un acuerdo de pago que se llame verdaderamente acuerdo entre las partes y por eso es la importancia que usted mantenga constante contrato de relación con sus mandatarios sabemos que hay unos mandatos y lo hemos hecho aquí que digamos que no son genuinos porque sin entrar a la profundidad conflicto de intereses existe entonces no está bien visto que la misma persona a la que le estás tú reclamando un dinero sea quien te va a representar en la toma de decisiones de cómo en definitiva se pagaría ese esa esa está hablando elegantísimo es una manipulación que hicieron del deudor para extraerle un derecho a votar en una asamblea donde por supuesto no iba hasta el acreedor del banco y iban ellos a aprobar lo que yo mismo elaborar ese es todo el artículo bueno que la elegancia está también en la manera de decir las cosas pero bueno ya para que las personas y este también recuerden que tenemos un material que les hemos llegar ya digamos con todos los detalles de estas reuniones a nuestros representados ustedes tienen también mandatarios reúnanse con ellos porque estamos trabajando también un grupo de abogados y también la parte digamos financiera y también la parte tecnológica para ver cómo todo esto ayudamos a que sea de la mejor manera la liquidación y la satisfacción de esas accedencias si no sé si dijimos ahí en la que pretendemos se retiren un conjunto de representados en el cual todo indica que son relacionados con el grupo BOD sí porque son digamos tan vinculadas que incluso superarían muchísimo lo que son los lo hace creencia de las personas las mismas empresas relacionadas el mismo BOI el de las mismas compañías de seguro el bank el mismo bank que pueden ser bueno señores atentos y nuevamente aquí abajo les dejamos nuestra dirección en la cual podrán haber todos y cada uno de estos capítulos del podcast porque estamos ante uno de los casos financieros del área del caribe no solamente venezolano que es de grata este análisis en el sentido de el derecho debemos hacerlo más 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 directo a la persona a la registra y por supuesto que no se vea tan tan agraviado como está bueno yo por ser real único que diría es que venezuela tiene ahora un un item de exportación no tradicional muy particular resulta que estamos exportando un tipo de herencia bancaria roberto y es preocupante bueno como banco de puerto rico yo creo que son puerto rico antigua panamá este tenemos república dominicana y por supuesto venezuela por supuesto bueno señores hasta luego estamos en contacto